En el marco de la Semana Comunal, se realizaron varias jornadas académicas en formación humana, formación empresarial y la conferencia Construyendo Ciudadanía Cultural y el conversatorio Proyección Comunal. Enfatizó en lo que es el ser y lo que es el proyecto de vida de cada persona. Eso hizo que convocáramos a las personas líderes que se han destacado en los diferentes cursos, los que han tenido a través de esta capacitación ese liderazgo de emprendimiento para capacitarlos. En Itagüí estamos cambiando y lo que estamos es formando y capacitando a las personas para que puedan ir más allá a nivel personal, a nivel laboral, a nivel profesional. A que las personas de Itagüí piensen en un futuro, no solamente inmediato, sino a largo plazo. A que la calidad de las personas de Itagüí sea cada vez mejor. Con estas capacitaciones se espera fortalecer las bases, la formación y las actitudes de los ciudadanos para que sean estas personas un elemento transformador en la sociedad. personas con autoestima alta, capaces de ejercer el liderazgo en la comunidad y que lleven a cabo sus proyectos de vida con éxito.